Hola a todos amigos de María Visión y San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel. En la cápsula de hoy les estaremos hablando acerca de las festividades de la Candelaria, relacionada un poquito con los peregrinos y algunas medidas que hay que tomar, así como las actividades que hace Cruz Roja y otras instituciones para el apoyo de ellas. Bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruz Roja. Como ya es conocido, en el mes de febrero se festeja la Candelaria, y San Juan de los Lagos es uno de los puntos principales para ello, recibiendo así a miles de peregrinos que vienen de toda la República Mexicana e incluso de peregrinos a nivel internacional. Así muchas familias se juntan para poder hacer este peregrinaje y poder estar ante los pies de nuestra madre de San Juan. Cruz Roja participa también como una familia para apoyar a estos peregrinos, por lo cual se les van a emitir las siguientes recomendaciones y les hablaremos también un poco de qué es lo que hace Cruz Roja para el apoyo de ellos. En primer lugar, ¿qué se recomienda? Si vienes en familia, vas a caminar, lleva ropa cómoda, lleva ropa también abrigada, ya que para este tiempo se espera que haga frío, lleva bastante agua, no tomes bebidas energizantes, ya que esto te puede afectar, ve comiendo comida nutritiva para que te dé energía y puedas soportar. A los más grandes de edad, apóyalos y ten cuidado de cómo vaya a estar caminando, de lo que se puedan enfrentar para que no tengan un accidente. Al igual lleven sus medicamentos, si es que toman, y no tomen medicamentos que les den en el camino, ni que ustedes se autorreceten, ya que esto los puede perjudicar. Vivan esto en familia y lleguen bien a San Juan. Por parte de Cruz Roja, el operativo se cumple cubriendo ciertos sectores, cubrimos zona centro, donde se apoya todo el peregrino que ya está en San Juan. Se cubre desde la base, que es punto de partida para los servicios externos, y se cubre un campamento en el rancho Betania, que es un punto intermediario entre San Juan y Encarnación de Díaz, para los peregrinos que vienen de Zacatecas, Aguascalientes y mismo Encarnación. Todo esto no se podría llevar a cabo en cuestión del apoyo al peregrino, sin ayuda no solamente de Cruz Roja, de la familia de Cruz Roja, sino que también aportan instituciones como Protección Civil, de San Juan, bomberos, también de otros municipios, otras delegaciones de Cruz Roja, tanto del Estado como de otros estados, así como del mismo sector privado que aporta mucho, y las mismas personas que están apoyando a todos estos peregrinos. Recuerden tener mucha precaución, si vienes con tu familia, nuevamente, repito, peregrino, para que no tengas ningún incidente. Apoya y ayúdanos a apoyar. Recordemos la importancia que tiene el peregrinaje y no olvidemos apoyarlos. No nos despedimos sin poner en práctica el valor del mes, el cual es vida. Mi nombre es Pedro Manuel, hasta la próxima.